El próximo miércoles 31 de octubre se celebra Halloween y el Área Municipal de Juventud ha convocado una fiesta temática a petición de los jóvenes del municipio. Los corresponsales juveniles son los encargados de la organización de las diferentes actividades que se desarrollarán en esta cita con el miedo y que tendrá lugar en Depor Juventud. Para esta ocasión están preparando varias propuestas como un pasaje del terror, pintacaras, concurso de disfraces y muchas más sorpresas. Llevamos mucho tiempo detrás de esto y la verdad que estaría bien que así los más jóvenes vengan a nosotros y seguir hacia adelante con esto. Las actividades están diseñadas para todas las edades. Algunas serán para los más pequeños y otras estarán destinadas a los más mayores. Los jóvenes que estén interesados en colaborar con la organización de la fiesta pueden hacerlo acercándose al Área de Juventud. Pues la Concejalía de Juventud o incluso a nosotros si nos conocen, que muchos de nosotros somos corresponsales, pueden venir a nosotros y nosotros mismos le damos lo que son los papeles para poder llegar hasta aquí. La fiesta de Halloween en Depor Juventud comenzará a las 7 y media de la tarde y se prolongará hasta las 11 y media de la noche. La organización espera que todos los jóvenes acudan a este encuentro con el terror. Esperemos que todo salga bien y que sea una buena tarde.